Una caminata con niños y colaboradores de las estancias infantiles de esta ciudad de San Francisco de Macorís se realizó este viernes en rechazo a la violencia infantil. Es el mes de la prevención del abuso infantil decretado por el presidente Leónel Fernández en el año 98 y mediante el decreto 98-98 se establece en abril como el mes de la prevención del abuso infantil. Las estancias infantiles del IDSS somos promotoras de los derechos de los niños y las niñas y todos los años a nivel nacional promovemos lo que es el no abuso infantil. Tenemos que apegarnos a lo que es la ley 136-03 que establece, donde se establecen los derechos fundamentales de los niños y las niñas y queremos una crianza sana para tener adultos mañana sanos sin secuelas psicológicas. ENTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.